Y la Asociación de Bancas de la Provincia de Monteplata denunció que en esta provincia han llegado consorcios de bancas, las cuales han instalado más de 300 casetas de manera ilegal, violentando un distanciamiento de 200 metros entre una y otra, lo que les mantiene preocupados. Pedro de León nos cuenta. La Asociación de Bancas de la Provincia de Monteplata, Asoman Plata y su presidente, los cuales son afiliados a Fenavanca, denunciaron que a esta provincia han llegado consorcios de bancas de loterías que operan de manera ilegal, por lo que hacen un llamado al presidente para resolver la situación. ...de bancas de loterías que operan de manera ilegal, por lo que hacen un llamado al presidente para resolver la situación. Le estamos haciendo un llamado al presidente para que nos ayude con la problemática de la proliferación de banca, que el 90% de los banqueros votamos por Luis Abinader con la esperanza de que se nos iba a resolver el problema de las bancas ilegales. Y hoy en día está peor que antes, porque han venido unos concesionarios llamados Loteca, HC, la primera, entre otros, pagando sobre premio. Donde nosotros pagamos 60, ellos pagan 80. Nosotros pagamos mil de palé, ellos pagan 2 mil. Y llenando por cada banca legal, poniéndonos 5 bancas de la de ellos alrededor nuestro. Manifestaron que Hacienda quiere hacer un buen trabajo para resolver este conflicto, pero que estos no tienen apoyo. El encargado de Hacienda para los operativos ha querido hacer un trabajo y no ha tenido apoyo, no tiene respaldo. Y cuando van a hacer los operativos, Loteca y sus empleados agreguen a los agentes del Ministerio de Hacienda. Simón Fernández, presidente de Asomán Plata, denunció que esos concesionarios tiran una lotería cada 5 minutos y que el gobierno no puede permitir eso. Desde la provincia de Monte Plata, para CDN, Pedro de León. Gracias.